Sí, para que no lo haya hecho. No, no, ¿para qué? Que una cosa es hablar y otra cosa es la cara. Nosotros estamos en la casa. Y la cara, más que yo, no. Mira, esto es un video que tiene tiempo. El 2008, mira. Mira, el único que se viene en este pueblo ha sido yo, Miguel. Tú lo sabes mejor que nadie. Tú lo sabes, Miguel. Miguel, yo lo dije contigo. No, Miguel, yo lo dije contigo. No, Miguel, yo lo dije contigo. No, tú vas a ver para uno y feliz. Tú vas a ver para otro y vas a ver para otro. No, Miguel. No, hombre. Cuando digo a eso, Miguel, que el único polígono que ha hecho Miguel ha sido mis huevos. Ven, siente. No, 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 no. Tenés que ir a buscarme siempre para que te ayude a ti. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. A mi… Nosotros no traemos amigos. No, entonces, nada. ¡ wp childre...! ¡A quién se ha buscado! Sí, Belín. Phígale, tú hacías peor explotado por tu kosher... Tu ha tasado a una gente que acabas deciding a teneruelta, y tú la tenías que haber de haber detenido con un hijo. ¡Esto lo tienes que me presentar a tu! Eso se va atrás cuando se hable de esto. No cuando se estaba en plan de la vivienda no ya. Ahora es cuando hay Blanca y Baja Guaya. Ahora es uno de los policiaos de esto que han hablado. Esa es tu postura. Si es verdad que deciden los filobanos, esta es tu postura. Mirad, 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 Mirad. Mirad, 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 Mirad. Esto lo ha presentado el PA. ¿Qué gusta tiene que ver? No, 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 no. ¡Esa me ha presentado el PA o el PP, me da igual que lo presentes! Yo estoy recogiendo lo que me plantean los ciudadanos, yo no busco votos, yo soy político. Y lo que planteo, si alguien me llama, asisto. Lo que tienen que hacer otros partidos, como Izquierda Unida, que tiene alguien, es ahí, escuchar a los vecinos. Eso por si caso usted me quiere escuchar. ¿Se puede escuchar? ¿Se puede escuchar? ¿Se puede escuchar? ¿Se puede escuchar? Porque, Antonio, entre los tres años que se mató en esta legislatura, tú veas, ni una, 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 Antonio. Y quiero decirlo, yo ayer estuve hablando con el altar. Y les quiero agradecer, no me importa públicamente, le planteé este tema, porque nosotros no podemos estar de espalda de la realidad. Tenemos que buscar soluciones.